Música 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 Tireños de exportación, un personaje que que ambula por las capitales del mundo sobre todo de Europa, no se por que razón con París, con Particular Cero. ¿Quiénes son estos chilenos? ¡No es mi culpa si te vas a la llevar! ¡Oh padre, no somos lo más grande! ¡No es mi culpa si te vas a la llevar! ¡Quiero que este estilo no te explote! ¡No es mi culpa si te vas a la llevar! ¡Hermanos y hermanos se pierden! ¡Deja de alunizar! ¡Vive lo real! ¡Yo como estré todos happy! ¡Mejor que un rey! ¡Oye, Maca, le corte! ¡Ponle play! ¡Ponle play! ¡Se llegue a letar al gay! ¡Porque me evita en el inicio! ¡Judo real para mi ley! ¡En el visite medio formate! ¡Estando corretando! ¡No digo el agua como son! ¡Y no me ando sonreando! ¡Y a la puñalada! ¡Anda por acá! ¡Ponle play! ¡No me ando sonreando! ¡No me ando sonreando! ¡Y caja y batería! ¡No me ando sonreando! ¡No me ando sonreando! ¡La cabina no es tan fría! ¡Trega el licor para la copa! ¡Desparra más sangría! ¡Y danita la chiquilla! ¡Sexo, droga y cohesía! ¡Yeah! ¡No me ando sonreando!